Los seis imputados por el caso tsunami aceptaron la suspensión del procedimiento propuesta por el Ministerio Público y deberán pagar a las víctimas una indemnización de 235 millones de pesos. Y para conversar de este tema tomamos contacto ya con Hugo Fuentealba, que es familiar de víctimas del tsunami ocurrido en 2010. Hugo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos hasta ahora. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hugo, los relatos que hemos escuchado por ciertos estremecedores durante la audiencia del día de hoy en la mayoría apuntan a que no se acepta este acuerdo entre el Ministerio Público y las defensas de los imputados. ¿Usted está en esa posición también? Por supuesto, por supuesto, no lo aceptamos y no lo aceptaremos junto con nuestro abogado. ¿Cuáles son las razones de fondo que usted esgrime? Hay algunas que ha señalado el fiscal Pérez Calas, por ejemplo, en una entrevista en el día de ayer donde señalaba que lo otro sería, y bajo un plano humano, exponer a víctimas como usted a más de un año de juicio. No, es que hay una cosa muy importante aquí. El fiscal Calas puede decir muchas cosas, pero aquí impera el criterio, el criterio jurídico, como lo está imponiendo la señora fiscal Solán Huerta, y llega el señor Pérez Calas, y esto cambia radicalmente. Sí, cambia radicalmente. Me va a exponer, dígame. Continúe. Y eso, lo que me explicaba usted recién y lo que está sucediendo en la sala, no se puede aceptar bajo ningún punto de vista, porque seis años de investigación, cuatro años de investigación, y ya vamos los seis. A mí lo que yo voy a apuntar ahora, que ya me ha dado la oportunidad de expresarme públicamente, a propósito de eso, esto es evidente, público notorio, lo que se venía a venir con el cambio. Y esto se tramaba hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo esto, maniobras dilatorias. En su minuto, se puso un recurso de inaplicabilidad por parte del teniente Andina. Estuvo durmiendo un año y tanto el Tribunal Constitucional. Después, rechazan eso. Y siguen las maniobras dilatorias. Siguen. Al final, cuando estábamos a las puertas de preparación del juicio juraco, en diciembre, renuncia el abogado del señor Yamete. A todas luces, esto es maniobra dilatoria, estrategia, que lo lograron. Ellos siempre, en su minuto, empezaron a terminar el periodo de la fiscal Solán Huerta, como así fue, y ellos entraron con todo esto, el señor Escalá, como decía vulgarmente, con plata se compra un huevo. Y no es tan así, porque aquí hay vidas, cientos de vidas que perdieron la vida por la inoperancia de las autoridades del minuto. En ese sentido, no hay ningún punto de este virtual acuerdo, cuyos términos todavía en detalle no hemos conocido, pero por ejemplo se habla de una indemnización de 2.250.000 para cada familia. Pero lo que no ha tenido acuerdo todavía es que exista la palabra perdón de parte de las personas que están siendo imputadas. No, pues eso nunca lo van a decir, nunca, eso está claro. Disculpa, disculpa sí, pero no, perdón, eso nunca lo van a hacerlo. Pero aquí lo que voy yo, volviendo al tema de dinero, es impresentable una arruinza nacional lo que está ocurriendo. Es un tema país, es un daño que sale hasta el país con esto. Porque pueden dar 100 millones y es lo mismo. O sea, que no interesa que ellos tienen que pagar una pena por lo hecho acaecido. ¿Se fijan? O sea, en el fondo, lo que está haciendo Pérez Cala es que la justicia se hizo al revés. Justicia para ellos y justicia para nosotros, ¿cuándo? ¿Se fijan? Ahora, no habiendo penas puritivas, no habiendo penas de cárcel, de todas maneras, ustedes hubiesen preferido que se optaran por un juicio abreviado donde quedara claramente establecido que son responsables todos o algunas de estas personas de lo que ocurrió y de la muerte de varios de sus familiares. Obviamente lo que dice usted tiene razón, jamás van a estar detenidos. Bueno, sí, un juicio abreviado también ha sido bueno porque si hubieran ellos en su minuto, tal como lo hizo Bardo Fanfanti, él aceptó lo que el Tribunal, o sea, el Ministerio Público en su minuto lo estaba condenando y él acepta eso. Un juicio abreviado fue condenado, una pena remitida y con eso habrían sido todos contentos. Si ellos hacen la misma actitud, no sé cuál es el motivo de negarse a todos. Cuando ellos son los culpables de la muerte de nuestros seres queridos. Entonces está lo mismo en el fondo. Continúe, continúe. Está lo mismo lo que ellos, porque vuelvo a insistir, aquí no es tema de dinero, sino que ellos tienen que ir a un juicio oral. Nosotros siempre estuvimos en la expectativa, y eso lo hacía saber la señora Solán Huerta, siempre quiso llevarlo a un juicio oral. Entonces por eso las maniobras dilatorias, porque ella, yo la felicito al fiscal, a su fiscal ad hoc, a la PDI, que hizo un trabajo impecable, riguroso, macizo. Y esto quiero destacarlo, transparente, transparente, cosa que no está sucediendo ahora. Aquí en mano negra ya se oscureció esto, y me atrevo a decir, a mi juicio, que ella se metió derechamente en la política. Y no lo digo yo, sino que todos los que estamos acá en el centro de justicia en este minuto. Ahora, de parte de algunos de los abogados defensores, se señalaba que de todas maneras exista acuerdo, y los términos del acuerdo que vamos a conocer más adelante que esto se dé, o no, de todas maneras van a apelar a la Corte de Apelaciones. ¿Es la instrucción que le han dado a los abogados que los representan? Por supuesto, claro, sí, sí, hemos conversado previamente con el señor Morgado, y si aquí llegáramos a ceder en contra de la sentencia, nosotros vamos a apelar a la Corte de Apelaciones. Hugo Fuentealba, familiar de una de las víctimas del tsunami ocurrido, mientras estamos todavía esperando lo que se resuelva en este acuerdo entre el Ministerio Público y los abogados defensores de la Corte de Apelaciones. Por supuesto, incluso todavía no he entrado ni a la sala, yo. Dígame, dígame. No hemos entrado ni a la sala, imagínense, estamos como unos animales los tienen en la calle, o sea, fuera del tribunal, ¿qué le parece? Usted es parte de la familia... Es indigno, impresentable. ¿Usted es parte de los familiares que no se dejó entrar a la sala, precisamente solamente algunos de ellos, que son los testimonios que hemos visto? Sí, están entrando por parte, porque lo que ocurrió la fecha pasada... Perdón, ahí... Lo que se cedió la audiencia pasada, que hubo ciertos desmanes... Sí, lo estamos escuchando, no hay problema. Ya. Lo que se cedió, vuelvo a insistir, lo que se cedió la vez pasada en la sala, se tomaron medidas ahora correspondientes, que yo le encuentro la razón, pero no para tenerlo aquí afuera del tribunal. ¿Por qué no lo digan en una sala? ¿Vos piensan que lo están llamando de agrupo para declarar? ¿Se fija? Bien, Hugo, muchas gracias entonces por su testimonio y la posición respecto a lo que ya decíamos. Entonces, esta audiencia, ¿dónde se está viendo los términos del acuerdo entre el Ministerio Público y los abogados de los imputados? Que esté muy bien y muchas gracias. Buenas tardes. A usted, buenas tardes.